Me preocupa un poco Sadiq, pero este estilo de juego le debería favorecer bastante. Lo único que le falta es ritmo competitivo. Buena Baeza, buenísima. Sadiq no llega. Vamos. Uf, bien defendido. Kenfe está jugando bien ahora. Últimamente, cuando lo meto en partidos, está jugando bien. Parece que se ha adaptado ya. Parece que le estaba costando y se adaptó ya. ¡Sadiq! ¡Primer gol importante que metéis, carajo! ¡Sí, señor! ¿Se habrá acostumbrado también al equipo Sadiq después de año y medio? ¿Es posible? Buenísima, Sadiq. Buenísima. Qué bien colocada, caray. ¡Uy! ¡Uy! Y si no llega Martini. Capa, no lo hagas. Bien. ¿Os acordáis cuando nuestro equipo no era capaz de defender un centro? Vamos. A todo esto. Tendría que tener esta puesta. Nada, da igual. Estoy convencido de una cosa, chat. Vamos a cambiarlo ya. Estoy convencido. Méndez está equivocado. Méndez piensa que quiere jugar en la izquierda, pero lo que quiere es jugar en la derecha. Lo sé, lo sé. Es que se le ve. Se le ve a simple vista. Es lo que quiere. Confío en mí. Lo voy a dejar así. Esto lo que hace es un tapón. Que básicamente al tener cuerpos delante de la portería, el balón choca contra esos cuerpos. Así que en realidad no está nada mal. Vamos a ver qué tal jugamos así. La segunda parte. Estamos jugando muy bien, la verdad. Oh, Dios mío de mi vida. Vaya pedazo de combinación, chat. Wow. Quiero volver a verlo. Quiero volver a verlo, chat. Vamos a verlo. Vamos a verlo. si la pones al segundo palo entraba qué pena miguel la tuvo tan clara miguel ahí estamos jugando chat que nos parecemos imparables estamos jugando increíblemente bien ahora mismo voy a seleccionar a bryce a ver si nos podemos fijar mucho en cómo juega por la derecha vale estados atentos van a presionar ellos ahora al principio esta segunda parte va a ser un poco pesado pero vamos a aguantar el envito buena carrera vamos a quitar a javi galán en breves vamos a quitarlo ya quiero que esté fresco para el próximo partido contra el atlético miguel rodríguez también quiero que esté fresco pero realmente no tengo sustituto brice quiero que tenga más tiempo para ver si me gusta la posición en la que está que no está jugando mal así que sustituirlo tampoco es buena idea vamos a dejar que jueguen en equilibrio de miguel que necesita correr más buena vamos a no arriesgar más está cansado ya un poco ahora meter a veiga y vamos a meter a fran también sabe que está jugando bien vamos a dejarlo como está del monte que raro que no pillas ese estás un poco en parado hay que logizar el equipo bueno y se acaba el partido y se acaba el partido muy bien ya jugado sí señor sí señor igual hay que probar más lo de lo de méndez por la izquierda porque por la derecha porque al ser zurdo creo que podría colocar unos golazos que por la izquierda por la izquierda no los puede meter chat el tema es que prefiere jugar por la izquierda pero creo que se equivoca tío estoy muy convencido de que se equivoca muy muy convencido en la hostia le puse cláusula de 80 millones me estoy empezando a arrepentir que tiene contacto hasta el 2027 dónde queda bueno por el momento aguanta ese contrato por el momento me preocupa lo que me pedirá si si tengo que renovarlo de nuevo oye sadik no lo digo a menudo pero muy bien jugado carajo muy muy bien vamos a ver ese ese gol que nos medio perdimos vale la pena verlo de nuevo vale la pena verlo de nuevo muy bien pavli ciertos problemillas de de competiciones un pequeño batch aquí y allá pero bien que bonito y ahora atlético otra vez atlético luego tenemos un tiempo más o menos fácil y luego sevilla valencia madrid y acabamos con la real como os digo mayo va a ser muy jodido muy muy jodido si ganamos al atlético ahora en casa nos podemos apañar bastante bien la liga como estamos estamos en champions con un partido menos que los dos perseguidores se puede chat se puede pero tenemos que ganar al atlético que es rival directo de champions ¿cuál sería tu objetivo en la liga? mi objetivo real era quedar quinto y el quinto sería muy feliz sexto estaría bien pero dios mío no 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 un mes de baja un mes de baja mira un mes de baja chat mira un mes de baja y ahora mismo tengo un 10 grande directiva igual debería pedir un nuevo contrato en realidad mina de baja mina de baja chat a ver no es increíblemente terrible porque tenemos dos sustitutos en su posición pero es terrible porque es bueno y estaba empezando a jugar bastante bien y esto le va a cortar bastante oh dios mío que putada en realidad y vermonte no va a poder jugar por acumulación de amarillas me parece ¿qué hace el mod de increase realism? hostia te va a responder fácil incrementa el realismo dale a exclamación realism chat que le dé a alguien y mírate el vídeo es es muchas cosas y mírate el segundo vídeo la actualización de enero que está muy bien también siempre me rechazan los preparadores maldita sea me ofrecen un nuevo contrato bien bien cuatro años no 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 cuatro años no 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 habéis entendido bien cuatro años veamos cuatro años bien tenemos dos bajas importantes para bueno tres contando a con Cisao tres bajas importantes para enfrentarnos al Atlético joder ¿para qué sirve tu contrato? para asegurarme que no me echan realmente o algo pero realmente lo estamos haciendo muy bien da igual da igual simplemente me hace ilusión bueno si tengo un contrato a largo tiempo limpecito aquí en el club igual me conceden la idea de un club afiliado maldita sea ¿por qué? ¿por qué? que es buena idea maldita sea es buena idea igual tenemos que quedar en Champions para que les guste eso de espera aviso Baeza solo que supieras que Baeza no vale quiero un nuevo contrato Baeza y yo quiero firmar un nuevo contrato con Baeza así que me parece perfecto vamos a hablar con Baeza de hecho se me había olvidado pero estábamos estáis de puta broma ¿verdad? aún no quiere negociar chat creo que ese gol de Baeza le subió dos millones o tres en la valoración ¿el dinero que cobras sirve para algo? no a no ser que un día metan la posibilidad de ser presidente de un club y puedas invertir tu dinero no en realidad no no sirve nada igual de reputación prestigio en realidad debería meter un día no de poder jugar de presidente sería un un pasote es mi mecánica más deseada desde hace seis años o así en este juego ¿qué año de liga es? estamos en el 2023 este es el segundo año de liga Dios mío tres bajas importantes para un partido importante maldita sea bueno por lo menos no hay que pensar mucho vamos los cambio de posición nada está jugando bien así entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miru todo uno, chat! Gol de Méndez Voy a alojear al equipo, pero quiero esperar al minuto 10 o así Mientras sigan intentándolo y tal, no voy a decir nada Están en esa zona zen, me parece ¡Uh, qué maradón! ¡Vamos! ¡Vamos! Por el momento no tocó nada, chat Menudo paradón de Oblak, chat ¡Guau! Valeza está jugando Que no estoy echando de menos a Consisao ¡Oh, Dios mío! Están desatados, chat Están desatados Vale, Meret También juega el portero Bien Es hora de elogiar Es hora de elogiar Al equipo A cuatro puntos del Valencia, chat No voy a decir más No está bien colocado Osfor ¡Oh, Dios mío! ¿Miguel? Si eso va al segundo palo Aún estamos en la primera parte Sadik tiene un 7,5 Y no le hemos visto en ningún highlight Madre mía Golazo de Suárez Nada que decir Parable Imparable Hay que aguantar, chavales Vamos a aguantar Moral No vamos a matar el partido ni nada Esto sigue adelante Seguimos jugando muy bien Podemos meter otro perfectamente ¿Veis lo que os digo? De por qué quiero cambiar estos dos de posición Si Beltrán está aquí Primer pase que recibe La manda Méndez Ahí Primer pase que recibe La manda colocada ¿Veis lo que os digo? Me da miedo tocarlo ahora Porque va a cambiar la forma en realidad del equipo Pero estos dos Cambiados de posición Creo que tienen muchísimo más peligro Muchísimo más peligro que así Ya veremos A ver si lo cambio o no Sí, perdí lo de portería cero Pero no es racha Es cantidad de partidos Con portería cero No racha Oh, Dios mío, Miguel Si la metes ahí de primeras Se acaba la primera parte Tres goles en la primera parte Está con ritmo el partido Osford May Osford Baeza Beltrán Ay, Dios mío ¿Has visto a Sesco que ha metido cuatro goles en nueve minutos en real life? Estás de broma, Víctor Ay, mamá Sesco En realidad En este juego En este juego Sesco Es un código de chetos No lo podemos fichar Está cancel Me alegra ver que le va también cojonudamente Porque es el Haaland 2 Sesco Si hace la realidad De su potencial Pero luego, claro Luego ves Bryce Méndez Ocho Está jugando Puta madre Beltrán Siete Me arriesgo a cambiarlos de posición, chat Nos apetece investigar ahí Uff 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 Igual es mala idea Os dais cuenta del detalle, ¿verdad? Igual es mala idea Disparar más a menudo Subir más Moverse entre líneas Sintrar más duro Vamos a probar Vamos a ver si sale Es un partido importante Sí, no A ver No es buena idea Es que estoy convencido, chat Estoy convencido La oportunidad Esj奇 Un partido importante Es un partido importante Estamos Son Dos Stock Dos D Muy bien Méndez Volviendo atrás Apoyando todo Muy muy bien Hay que hacer cambios De todas maneras El problema es que no tengo cambios Chat No tengo cambios reales Están lesionados los cambios Chat Metemos aspas por los roles ¿Cuánta velocidad tiene? Aceleración 11 Velocidad 8 Ya creo que no es buena idea Vamos a meter a Sergio Puede aguantar un poco más Un pelín más Hasta el minuto 75 Así aguanta Vamos a guardar la táctica También, ¿no? Estar más duro Disparar más a menudo Subir más Moverse entre líneas Estar más duro Vamos a guardarla Vamos a confiar, chat Vamos a confiar Tened en cuenta Que Méndez es zurdo Por eso lo digo Y no bajó La puntuación De hecho Beltrán subió Así que Mal no están jugando Madre mía, galán Te viste fuertísimo Sale carreira Sale Ida Y Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Quizás salga veiga Pero aún no Vale Sale veiga Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Puedo hacer otro cambio No puedo hacer más cambios Magnus Qué buena Vamos a logiar Vamos a Parar un poquito El partido Fuera Fuera Estamos jugando muy bien Chat Fútbol bonito Fútbol efectivo Estamos marcando El gol no escasea ya Por fin Y el equipo entero participa Da gusto Muy bien Muy bien jugado Sí señor Sí señor Uff Aquí podemos poner De barras Este mejor Muy buen partido Chat Y muy 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 importante Y aquí en vez de esto Vamos a poner Clasificación Eh O no 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 me deja Muy buen partido Y muy buena asistencia De veiga Que Parece que no Pero últimamente Cada vez que sale al campo Una asistencia O dos caen Cuatro puntos Del Valencia Chat A falta de Nueve partidos Se puede Chat Se puede Se puede El Valencia Está muy fuerte También os lo digo Uh Juan contra el Madrid Tenemos que ver eso Ganó el Madrid Chat Ganó el Madrid Chat Aglegó el Madrid Tap 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 Gracias.